El sábado a las 8 y media de la noche, mi nena sale de la casa de mi tía para irse para mi casa, que son 5 metros que tiene que caminar para entrar a mi casa. Y recibe un balazo. En el momento que ella sale, se tirotean entre bandas de narcotraficantes, que son los que ven las porquerías de Paco, que están matando a los bobos esos que van a comprarle. ¿Ajuste el cuenta entre las bandas? No sé si ajuste el cuenta o por ganarse el puesto. Agarraron y se tirotearon entre ellos y justo sale mi nena y pega un balazo en la pared y le recibe un balazo en la costilla, que le penetró todo mal. Y murió Micaela, su nena. Sobrevivió hasta el domingo a las 9 de la mañana. Hasta ahora no sabemos nada. Dicen que hay dos detenidos, que hay otro que está en reserva, no sé qué, ahí. Y hasta ahora no sabemos nada. Ella vivía adentro. Salía para ir al colegio nomás. ¿Cuántos años tenía? Tenía 13 años. El 3 de septiembre los cumplió. El 3 de septiembre los cumplió mi hermanita. Y no puede ser que por salir a la vereda le metan un tiro. No puede ser. Anoche la estábamos velando, pasaban como si nada a comprar. Porque están todos ahí. Todos ahí están. Y esto es una justicia que se tiene que terminar. Porque hoy fue mi hermana. Mañana puede ser cualquier chico. Mañana puede ser nuestro hijo o nuestro nieto. ¿Me entendés? Y queremos que se termine la gente que vende en Paco allá bajo el río. Mucha gente vendiendo ahí droga. La gente vendiendo Paco. ¿Me entendés? Y bueno, nosotros lo que queremos es que se termine el tema del Paco. Porque van y nosotros sabemos quién venden y quién no venden. Nosotros que queremos, venimos a hablar acá con el comisario. Que vayan allá ellos, que hallan en la casa y que se termine con todo esto. Porque estábamos velando a la nena ayer y estaban vendiendo ellos. ¿Me entendés? Y no se puede seguir esto así. Estaban anoche a los tiros. ¿El barrio, no? Sí, son del barrio. Venga para acá. Sí, son del barrio. Nosotros sabemos quién venden y quién no. ¿Me entendés? Y si yo tengo que apuntarlo a la persona que no vende la droga, a la gente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, vamos a dar la cara por ellos. ¿Me entendés? Porque yo quiero que se termine. Pasó esto con Micaela. Mañana ha pasado puede pasar con alguien de mi familia. Y yo quiero que esto se acabe una vez por todas. Yo si tengo que apuntarlo a la gente que vende droga, lo voy a apuntar no me interesa. Porque mi hermano también estaba con el tema del Paco, está arruinando la vida por el tema ese. Yo quiero que se acabe el Paco una vez por todas. ¿De qué barrio es? ¿De qué barrio son ustedes? Los Fioritos, de acá somos. Bueno, y usted dice que su hermano también está afectado por esto. Mi hermano está afectado, está arruinado por el Paco, por el consumo. Porque el consumo es Paco también. Hay muchos pibes arruinando nuestra vida. Le están arruinando la vida a los pibes, a los narcos. ¿Me entendés? Queremos que se terminen los narcos ahí a donde están allá abajo del río. Acompañando en esta lucha, ¿no? Sí. Y denunciando también la complicidad del poder policial y del poder político. Acá hay una realidad. En Fiorito, cada dos cuadras o cada 50 metros tenés un chosquito de Paco. Y vos ves los patrulleros que pasan los fines de semana a recoger la recabación. Estamos en un momento donde hay una espiral de violencia. No sabemos de dónde sacan las armas los pibes, de dónde sacan la droga. No puede ser que nadie sepa nada. ¿Usted cree que hay complicidad? Creemos que hay una complicidad. De corrupción de la policía y del poder político. Parece que... Está metido también acá el poder judicial. Tiene que demostrar alguna vez que para qué están. ¿Es cierto? Además, aparentemente hay un claro objetivo de matar a los pibes, a los jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Se pueden rebelar los pibes? Tienen rebeldía. Entonces vamos a que se rebelen con el Paco y en lugar de denunciar lo que hay que denunciar, se terminan matando entre ellos. ¿De eso se trata? ¿De justificar la violencia y la represión contra los pibes? Bueno, van a seguir reclamando. Bueno, sí. Nosotros lo que queremos es que vayan y firmen a donde venden Paco. ¿Me entendés? Y hay cuatro personas que están vendiendo todavía Paco. Lo largaron esto, esto lo detuvieron y lo largaron. ¿Por qué pusieron 20.000 pesos y sacaron a toda la familia a los que cayeron presos? Y nosotros lo que no queremos es que arreglen y que salgan. Queremos que se pudran acá adentro. ¡Suscríbete al canal!